Corantioquia ha identificado la presencia del caracol africano en 20 municipios de su jurisdicción, principalmente en el occidente y el suroeste antioqueño. La presencia de esta especie invasora es una realidad, pero su control resulta sencillo y seguro. En caso de ver el caracol africano en su casa, finca o municipio, siga las siguientes recomendaciones que entrega la Mesa Interinstitucional para el Tratamiento del Caracol Africano, MITCA. Primero, recoja manualmente los caracoles de todos los tamaños, incluso conchas de individuos muertos. La recolección debe ser realizada por adultos con medidas de protección como el uso de guantes y bolsas plásticas, tener los pies cubiertos y proteger las vías respiratorias en lo posible con el uso de tapabocas. Segundo, introduzca los caracoles en un recipiente plástico, en una solución de agua con sal o cal, tres cuartas partes de agua y una cuarta parte de sal o cal, verificando que queden totalmente cubiertos con la solución. Los caracoles deben permanecer sumergidos durante cinco horas. Tercero, abra un hueco en la tierra de 50 centímetros de profundidad, lejos de fuentes hídricas. Aplaste o triture los caracoles y posteriormente deposítelos en el hueco. Cúbralos con tierra y agregue 10 centímetros más de cal antes de cubrir completamente el hueco con más tierra. Cuarto, señale el hueco y evite que otros animales desentierren los caracoles. Tenga en cuenta que el lugar no se podrá utilizar para siembra u otras actividades sino hasta cinco meses después de la disposición de los caracoles. Quinto, finalmente, lave muy bien las manos y brazos con abundante agua y jabón. Deseche los elementos de protección utilizados durante la recolección. No se recomienda el uso de molusquicidas, dado que puede afectar a las personas y animales de compañía. Además de resultar costoso, no es un método efectivo. Las anteriores medidas se deben aplicar de forma inmediata. Juntos podemos controlar la presencia del caracol africano en el departamento. Con Antioquia, con el corazón.